Cuando muero, nada, noche, no sé si sueles me comentar Hoy no es una excepción, hoy a la vez no amanezca Que el metro está vacío a las seis de la mañana Y las caras de la gente son más brillas y más raras Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa La casa no es atractiva cuando termina la noche Y las calles a un rostro de unas con desolación de frío Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa Llamo siendo solas o no ver a la casa ¡Gracias! ¡Gracias!